Desde que empecé a decir el saludo característico del canal, muchos me han criticado diciendo No Caplex, no me recuerdas a mi ex, no Caplex, mi ex no es color madera Pero hoy, hoy, justamente hoy, tengo que decirles algo muy importante a todos ustedes Hola a todos, yo soy Caplex, el que te recuerda a todas tus ex Entrando en materia, la ropa es el nombre genérico que le damos a todo tipo de prenda de distintos materiales que usamos para vestirnos Y con el pasar de los años, la ropa ha ido evolucionando de acuerdo a la moda Uno puede combinar distintos tipos de prendas, lo que comúnmente hoy en día se la conoce como outfit Y debido a esa evolución, uno puede encontrar distintos tipos de ropas a diferentes precios Estamos hablando de comprarnos un canguro que cueste a 50 dólares, obviamente de marca original A comprarnos otro canguro de una marca más o menos trucha, si se podría decir, a mitad de precio o incluso menos Y es por eso que en este video haremos el reto de podernos vestir con tan solo 15 dólares Que en moneda nacional sería equivalente a 100 bolivianos Cabe resaltar que iremos a tiendas o ferias o lugares donde la ropa cueste barato Ya que si vamos a tiendas de marca o boutiques, nos gastaremos toda la platita Así es que, empezamos con este video Para empezar con las compras iremos a buscar una polera, un polerón, una playera, un shirt O como tú lo conozcas en tu país Y aprovechando esto, les voy a contar algo que me pasó el otro día Resulta que el otro día andaba yo bien Resulta que el otro día andaba yo bien Agustín por las tiendas a preguntar ropa Y vi una polerita que estaba muy buena O sea, fue amor a primera vista Y entré a la tienda para preguntar el precio Y al momento de hacerlo, vi que costaba Otra vez vos, no puede ser Y al momento de hacerlo, vi el precio Y costaba 50 dólares O sea, 50 dólares Yo comprándome esta polerita a un boliviano de la usada Y esa polera costaba 50 dólares Pero aquí hay algo curioso Lo más probable es que esa polera que me he comprado a un boliviano de la usada Pero, déjame hablar Originalmente haya costado 50 o 30 dólares Pero yo como soy catplex El que recuerda a las ex de cualquiera que voy a comprar Después la compré a un boliviano Hemos venido a la superferia de Oruro Donde se dice que la ropa cuesta barato Vamos a empezar buscando una polerita A ver si la encontramos A un precio baratito, muy económico Así es que, ahí vamos ¿Ese es de allá? ¿Cómo está? El azul Acabo de comprar esta polera Que cuesta 20 bolivianos Vamos a tocarla Miren que bonita está Me queda, eh Así es que ahora nos toca buscar un pantalón Buenas tardes Pantalones jeans de 50 o 40 bolivianos No te veo Pantalones baratos de 50 o 30 bolivianos Pantalones de 50 o 30 bolivianos Hasta el momento está un poco difícil la búsqueda No estamos encontrando ningún pantalón a ese precio Pero así sigamos buscando Buenas Pantalones de 50 o 30 bolivianos ¿De 50? Sí Buenas tardes doña Pantalones de 50 o 30 bolivianos Pantalones de 50 o 30 bolivianos No Buenas Pantalones de 30 o 50 bolivianos Pantalones de 50 o 30 bolivianos ¿Qué número estás explicando? Para mí 40, 40 Ven ¿Qué mucho? A ver Ahí Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Esa es Al fin hemos encontrado un pantalón Que cuesta 50 bolivianos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Sí We did it Lo hicimos Fuimos a todo lado Y no encontramos nada Y lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos ¡Qué bien! Renegamos por una polera de 50 Y lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Escupimos como llamas En el camino No entiendo ¿Por qué has escupido? Solo déjame cantar En el chino casi nos cobraron La camarita ¡Un cámara! ¡Un cámara! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Woo! ¡Lo hicimos! ¡Qué buenazo está este pantalón Para costar 50 bolivianos Tienen un pantalón Donde hay 50 Tienen la verdad ¿Verdad? ¿Vamos allá arriba? Sí Sí ¿No lo vemos? 50 bolivianos Hasta la señora se sorprende que venden Finalmente contamos con tan solo 30 bolivianos Y lo que nos falta comprar son unas zapatillas Así es que vamos a ir buscando Y a ver si encontramos algún par que cueste 30 bolivianos Es un reto muy difícil Pero ojalá que lo encontremos Miren lo que hemos encontrado acá Estas zapatillas Que cuestan 30 bolivianos Y la verdad son muy buenas Miren esta planta de goma Que está muy gruesa Y la parte de aquí adelante Pues sin duda me la llevo Así es que Está 30 bolivianos Y la vamos a empacar para llevar atrás Miren Miren ¡Suscríbete al canal! La verdad está haciendo mucho calor, miren a cuántos grados estamos en la ciudad de Europa, 19 grados y eso debería estar, 20, 21 grados, está haciendo mucho calor. Ya acabamos de comprar todas las cosas y ahora a modo de resumen les voy a mostrar lo que hemos comprado más sus precios. Una polera de 20 bolivianos, miren qué bonita está, ya le hemos mostrado, un buen color. Un magnífico pantalón de 50 bolivianos, miren qué genial está, o sea, esta es una canga, 50 bolivianos este tipo de pan. Incluso la doña de al lado nos dijo que habíamos comprado de la aduana, pero así 50 bolivianos. Un par de zapatillas que nos costó 30 bolivianos y eso también es una ganga, un ofertón, miren qué calidad tiene esta zapatilla. Tiene un material que por cierto está muy buenísimo, 30 bolivianos. Ya mostradas todas las cosas vamos a probándolas para ver qué tal nos quedan. Listo, miren, ya estoy vestido con la ropita que nos hemos comprado, esta cuadrita, el pantaloncito. Antes que comenten, oye Caplex, estás gordo, maldito gordo, baja de peso, pues ahí está el resultado de hacer tantos videos de comida. Ah, qué sad. Miren las zapatillitas. Está haciendo frío, así es que me voy a colocar mi canguro. Se dan cuenta que el clima es muy, muy loco porque ese rato estaba haciendo calor y ahora de la nada está haciendo, bueno, se ha nublado. O sea, qué clima es así. Pero aún así, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar. ¿Por qué? Porque comenten, ¿no? Porque serán saludados como estas personas. Un saludo para Denilson y Laura. Otro saludo para Cristian Condori. Juan Gabriel Flores Baltasar. Carolina Cáceres. Jorge Maita. Hype Play, si lo pronunciado bien. Y Anita Mamá. No olvides darle like, suscribirte, compartirlo como ya lo dije. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao.